Enviarle un saludo especial a todos los araucanos que padecen en este momento no solo las dificultades de orden público, sino también de la ola invernal que se vive en el territorio. Mi constancia hoy, señor presidente, va en dos sentidos. Primero, como representante de las víctimas del departamento de Arauca y que a diario nos hacen llegar solicitudes, peticiones, ruegos, porque lastimosamente es eso. Y es de reconocer y exaltar la importancia de que se investiguen hechos que suceden en el departamento de Arauca con respecto al orden público. Las personas son asesinadas y ¿saben cómo recogen los muertos en el departamento de Arauca? Las funerarias. Se daña toda una información, nunca se sabe quién asesinó a sus familiares. Nada se sabe al respecto y nunca se llega a saber qué es lo que sucede. Como operan grupos al margen de la ley en nuestro territorio, siempre terminan achacando o aduciendo que posiblemente pudo haber sido el uno o el otro. El llamado es porque hay personas secuestradas y no se conocen también de su paradero. El día de hoy, antes de venir a esta plenaria, recibí un mensaje de una familia del departamento de Arauca que clama por la vida de Uriel Libardo Parales Cardoso, quien fue retenido, secuestrado y que hoy no se conoce de su paradero y que la familia ruega por los diferentes medios de comunicación para conocer siquiera quienes lo tienen y si está bien. También es el ruego a diario. Han solicitado acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, han solicitado y han denunciado ante la Fiscalía donde hoy ni siquiera le dan respuesta en el departamento de Arauca. El ruego es también por estas familias y por las familias campesinas, así como hoy los demás representantes han dejado constancia con respecto a la problemática de leche, pues imagínense tener las vacas que ordeñan en el departamento de Arauca bajo el agua, porque eso sigue pasando y sigue sucediendo y no hay mitigación, no hay solución a las problemáticas de nuestros campesinos, que son los que más aportan al Producto Interno Bruto, porque en el departamento de Arauca no es la empresa de hidrocarburos, no es el sector hidrocarburos, son los campesinos y campesinas que a diario se levantan.